Este es un día diferente, el día que todos salimos a expresar lo que queremos y lo hacemos de la mejor manera, a través de nuestro voto. Este 4 de julio, a ti te toca participar y decidir, solo faltas tú. ¿Yo? Yo me levanté tempranito y fui la primera en votar. IFE, Instituto Federal Electoral.